En cuanto a las líneas de actuación relacionadas con la formación, los esfuerzos que se han hecho son importantes. Desde hace años se está desarrollando un curso de conservación preventiva en colaboración con la Fundación Santa María de Albaracín, un curso de dos semanas de duración en el que los alumnos trabajan dedicados especialmente y prácticamente a desarrollar el plan de conservación preventiva en un museo, en el Museo Diocesano de Albaracín. A parte de esta actividad formativa tenemos otro curso del que recientemente hace unos días se ha terminado la segunda edición y pretendemos este año, en la medida de lo posible, hacer otra edición, puesto que ha tenido una acogida muy importante. Son las jornadas técnicas dedicadas al seguimiento y análisis de condiciones ambientales. También se ha mencionado que es uno de los aspectos básicos en los que se trabaja en conservación preventiva y hay algunos aspectos técnicos que hay bastante carencia de conocimientos por parte de técnicos que trabajan en las instituciones que tienen responsabilidad en la conservación de patrimonio. Durante estas jornadas se ve el método de trabajo que proponemos para el seguimiento y el análisis de determinados factores del medio, en general, factores relacionados con el clima, con la iluminación, con contaminantes, etc. Con las actividades formativas que desarrolla habitualmente el Instituto en colaboración con la ECID y principalmente en Iberoamérica, se ha estado mostrando en diferentes cursos tanto lo que es el Plan Nacional de Conservación Preventiva que se ha puesto en marcha en España, impulsado por el Instituto y el Ministerio de Cultura y la metodología de trabajo que proponemos nosotros para impulsar esta estrategia de conservación preventiva del patrimonio cultural. El último curso que se ha hecho en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, se hizo un curso práctico, evidentemente práctico, de conservación preventiva. Tuvo una parte teórica en la que se mostraba lo que es la conservación preventiva y la metodología de trabajo que nosotros proponemos para desarrollar planes de conservación preventiva y luego, de una forma práctica, se eligió un monumento de la localidad y los alumnos trabajaron para desarrollar un plan de conservación preventiva para ese monumento. El pasado año, en el 2011, se han desarrollado muchas actividades formativas y técnicas, jornadas técnicas relacionadas con los riesgos catastróficos. Es una de las cuestiones que el plan de conservación preventiva tiene que tener en cuenta y, por lo tanto, este es uno de los recursos y de los aspectos que se trabajan en los planes de conservación preventiva. Relacionado con el suceso de Lorca y con los importantes daños que ha sufrido el patrimonio de la ciudad, el Ministerio ha hecho un esfuerzo importante por poner en común las estrategias que se tienen en cuanto a estos riesgos de deterioro del patrimonio y los recursos que podemos habilitar siempre en la estrategia de prevención para tratar de controlar y, en este caso, de minimizar daños que es lo que se puede hacer con un suceso catastrófico como un terremoto. Otras actividades formativas que estamos impulsando, unas que ya están totalmente organizadas y se van a realizar en breve, es unas jornadas técnicas con representantes de las escuelas, las escuelas superiores de conservación y restauración de bienes culturales y con las facultades de las universidades que imparten materias relacionadas con la conservación de patrimonio. La idea es, en estas jornadas, poner en común los conceptos y los contenidos que se están impartiendo a los alumnos actualmente, a los futuros especialistas en conservación de patrimonio y que, digamos, que esos conceptos se coordinen y entren dentro de lo que podemos entender o se entiende a nivel internacional como conservación preventiva. Otra de las actividades formativas que tenemos en proyecto para realizar en el otoño próximo es una actividad formativa que pretendemos que sea también práctica, haciendo hincapié en los aspectos de organización y destinadas a técnicos vinculados a las autonomías, es decir, a las administraciones autonómicas que son realmente las que tienen competencia en conservación de patrimonio cultural en España. El objetivo es que estos profesionales adquieran una serie de conceptos y de métodos de trabajo coordinados para que puedan desarrollar este trabajo de conservación preventiva al servicio de las administraciones autonómicas. Gracias por ver el video.